Sobre ti ya os comento, voy a hacer mi plan de parto En teoría, el plan de parto se hace entre la semana 28 y 32 de embarazo Por si te sois alguna duda o no sabes completar o rellenar algo del plan de parto Pues que puedas ir a tu matrona o a tu ginecóloga y poder consultarlo, ¿no? Yo soy así de desastre y estoy prácticamente de 37 semanas a 2 días de estar de 37 semanas Y todavía no lo tengo hecho Así que lo voy a ir rellenando con vosotras Porque sé que hay muchas mamás primerizas que me habéis pedido que por favor que comente Cómo rellenar el plan de parto y qué es lo que voy a poner yo Este es el del Ministerio de Sanidad Que si me acuerdo y si no recordármelo os dejo aquí un link en la cajita de información Para que os lo podáis descargar Este vale para todos los hospitales públicos de aquí de España Vale, para las que no sepáis lo que es un plan de parto Que voy a decir un poquito como las locas Y a lo mejor hay alguna cuchufletilla por aquí que esté embarazada Sea primeriza y diga Ostras, ¿y qué es un plan de parto? Si yo nunca había oído hablar de esto Pues es un documento, ¿vale? En el que tú puedes expresar tus deseos, preferencias, expectativas En el proceso del parto y nacimiento de tu hijo ¿Qué más contaros sobre el plan de parto? Está muy bien hacer el plan de parto, cuchufletillas Porque así el equipo médico que va a atender el proceso del parto Pues se hace una idea de las expectativas y deseos que tienes tú en ese momento Este documento en la hora del parto se puede modificar Y aunque tú hayas puesto que no quieres epidural Si quieres epidural te la van a poner Que me enrollo Más o menos creo que os ha podido quedar claro lo que es el plan de parto Pero bueno, si os surge alguna preguntita o alguna duda Pues me lo dejáis en los comentarios Y yo os intento, dentro de lo que yo sé, contestar Vale, vamos a empezar a rellenar nuestro plan de parto Datos personales de la paciente En este caso serían los míos Durante el parto puedes estar acompañada por una persona que tú eliges En este caso, pues mi acompañante no puede ser otro que el papá de la criatura Jonathan, que encima es un grandísimo apoyo para mí en esos momentos Durante el parto me gusta... Estos son espacios para marcar con X, ¿vale? Durante el parto me gustaría... La de hidratación y sala de partos en un único espacio Parto natural Sí Posibilidad de escuchar música Sí Posibilidad de graduar la intensidad de la luz Sí Me gustaría utilizar la ropa del hospital que ponga a mi disposición No Me gustaría utilizar mi propia ropa Sí Hoy tengo el flequillo fieso Me gustaría ser informada de forma comprensible, suficiente y continuada de la evaluación del parto Sí Que en caso de que sea necesario se me informe sobre la administración de medicamentos Sí Que no se me rompa la bolsa de aguas a no ser que sea necesario y que se me informe previamente Sí La estructura de bolsas muchas veces se rompe por protocolo Y Nia, por ejemplo, nació con la bolsa intacta O sea, la rompieron ya cuando ya había nacido Incluso dicen que las contracciones con la bolsa duele menos y el bebé sufre menos que cuando está rota la bolsa Así que... Me gustaría que el control del bienestar de mi hijo durante el parto fuese Yo voy a poner motorización electrónica intermitente Me imagino que se referirá a la motorización O sea, ahora los tocos no son como antes que tenías que estar con cables Ahora hay de los que son inalámbricos y puedes tener libre movimiento y eso a mí personalmente no me molesta Los que me molestan son los que tienes que estar con la máquina todo el rato pegada y al final pues te limita más Me gustaría utilizar el material de soporte como pues la pelota, cojines, el espejo y cuchufletillas O sea, a lo mejor el espejo os parece la mayor tontería del mundo pero te da de ver cómo vas dilatando Cómo puede salir tu bebé que de verdad que te motiva un montón en ese momento, por lo menos a mí Silla de parto, cuerdas, calor local y otros yo voy a poner la bañera o ducha siempre y cuando pues esté disponible Me gustaría aliviar el dolor mediante quiero tener un parto sin anestesia Que esto es lo que os digo en un principio, ya sabéis que esto luego puede cambiar Que en un principio diga quiero un parto natural, no quiero epidural y luego lapida gritos En el momento del nacimiento de mi hijo me gustaría que mi acompañante esté a mi lado, por supuesto Que mi acompañante pueda ver el nacimiento, por supuesto Ponerme en la posición que me resulte más cómoda para los pujos, también Tener un espejo para ver el nacimiento, sí No tengo preferencias Doy permiso para grabar o fotografiar el momento del parto, sí La episiotomía es un corte que se realiza en el periné No se aconseja su uso de forma rutinaria Pero acepto la realización de episiotomía en el caso de que sea necesario No acepto la realización de episiotomía Voy a poner que acepto, confío en el equipo sanitario Y voy a poner que acepto la realización de episiotomía en el caso de que sea necesario Una vez se produzca el nacimiento del bebé me gustaría tenerle para ponerle piel con piel inmediatamente después del nacimiento En caso de no poder realizar el piel con piel me gustaría que lo hiciese mi acompañante Sí Obviamente si me tienen que al final hacer una cesárea de urgencia o lo que sea Y a mí me pasa algo y no puedo hacer yo el piel con piel porque lo haga mi marido Vale, que se realice la valoración de mi hijo o hija sobre mí Sí Que se realicen los primeros controles de mi hijo antes de recibirle en brazos No Me gustaría hacer recogida de sangre el cordón En un principio no tenemos pensado recoger la sangre del cordón umbilical Esperar a pinzar el cordón hasta que deje de latir Sí Yo o mi acompañante podamos cortar el cordón umbilical También Pulperio inmediato Después del parto me gustaría iniciar la lactancia materna precoz Sí Vale, luego te viene como un apartado en el que tú puedes poner pues algún tipo de otras necesidades Otras observaciones que quieras hacer y que no venga establecido en este plan de parto Te pide la firma y el consentimiento y ya está Que si tenéis la oportunidad ir a la visita vía de vuestro hospital e informaros pues de los protocolos que tiene Pero como veis es un tocho el plan de parto y esto es pues para leérselo detenidamente Así que nada, bueno me voy ya por Martí al cole, voy a despertar a Mía Que se está echando la minisiesta y luego nos vamos a ir con mis abuelos a comer que es el cumpleaños de mi Yaro Bueno muchos flequillos, madre mía Llevo el flequillo así porque os cuento Me he puesto la diadema para recoger, para quitarme el pelo de la cara Y se me ha quedado Para arriba, se me ha quedado horrible Hoy llevo el flequillo horroroso Pero bueno, tengo la hora justa por Martí Pero mirad Casi 37 semanitas Una tripotilla Esta vajilla Esta bajita Y aquí va mi panzota Y aquí tenemos a esta bebé que va dormidita Se ha quedado frita Esta mañana cuando he llevado a Martín al cole Hacía un frío horroroso Pero se ha quedado una tarde Súper buena Hace un calorcito Súper, súper rico Y bueno, cochufletillas No sé si os acordáis Pero este cardigan Antes lo llevaba siempre Abrochado Y lo llevaba en modo Como si fuese un jerseycito Pero ahora Ya con la tripa No me vale bien O sea Se me sube Y se me ve la tripa O se me ve la fajita esta Que lleva los pantalones premamá Entonces Pues ya tengo que hacer malabares Con la ropa que tengo Porque ya no me voy a comprar Más ropa para dos, tres Cuatro semanas Que me quedan De embarazo Y Y entonces pues digo Mira, me la pongo así abiertecilla Y así parece pues que llevo Otra cosa Y no siempre voy con la misma ropa Cochufletillas Pero es que de verdad Ya estoy aprovechando Las últimas prendas Así que me vienen Y me quedan bien Y Prácticamente las lavo a diario Por eso Porque es que no me quiero comprar Más ropa Porque me parece absurdo Voy así Voy con esta camiseta negra básica Que es de algodón Y estira bien Y el cardigan este De Primark Que es muy mono Oh, mira Cochufletillas Que panorama Cuando he ido A recoger a Martina Me ha dicho Su profe Que Hacia última hora Que estaba como Tontorrona Que había tomado la temperatura Y tal Y que no tenía fiebre Pero que vuelve a estar así Tontorrona Ahora sí Que hija ¿Quieres esto? Toma ¿Está bueno? ¿Eh? Está bueno, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Va a venir papá pronto? ¿Va a venir su papá ahora? Pues ya hemos estado con mis abuelos Que hemos estado comiendo con ellos Las niñas le han dado el regalo Que les hacía muchísima ilusión Y hemos tomado un cafecito Y me he pasado por la farmacia Porque necesitaba un termómetro Ya que mi termómetro estaba empezando a dar fallos En plan Ponía 34 grados Y luego lo volvías a poner Y te ponía 38 Lo volvías a poner Y ponía 36 O sea, cada vez daba Yo qué sé Una cifra diferente Y de verdad que estaba loco O sea Se notaba a lo mejor Que la niña tenía fiebre Porque estaba ardiendo Y te ponía 36 grados Cosas súper raras Y me he pasado Y he comprado este de aquí Porque encima estaba rebajado O sea, de 50 euros Estaba a 19 Y es de estos de frente A ver Hay gente que dice Que no son muy fiables Veremos a ver Pero bueno Jonathan ha dicho Que quería uno así En vez de uno convencional Así que probaremos a ver qué tal Pone medición rápida Solo 5 segundos Y una limita de uñas Que necesitaba para el bebé Porque la de Mía y Martina No sé dónde está Como ya no las limo las uñas Se las corto directamente Vamos a ir Pues no sé si iremos O al de Calón O a Cosco Porque os comento Que mañana viernes Jonathan cuando salga Ya está de vacaciones Y nos vamos a ir A una casita rural Con nuestros amigos Tres días Lo que es el fin de semana Viernes, sábado, domingo Y volvemos el lunes Y la verdad es que Porque bueno Martina está como loca De que quiere ir a ver a la nieve Entonces vamos a ver Si hay suerte Este fin de semana Vamos a ir a la Sierra de Madrid Y vamos a ir a la nieve Entonces pues le quería comprar Pues una chaqueta Por lo menos que sea De nieve Y unos pantalones Que pues que no se calen Que le cubran del frío bien Vamos, lo que me faltaba ya Es que se pusiesen malas Después del gripón este Que hemos cogido En estas últimas semanas Que parecía que no salíamos de él Y ahora que ya están súper bien Mañana Martina encima Tiene una excursión Que van a ir a ver A una obra de teatro Y está súper ilusionada Por cierto Se ha quedado frita Ahí la veis Me encanta Porque siempre va así Siempre se queda dormida así Con la boca abierta Y nada Mi hija va jugando Porque la estoy oyendo Tenía un juguete Que se había bajado Y estaba jugando Y aquí está mi esposo Ey Toma el cable Que se ha cortado el pelo Por fin Ya está bien Madre mía El pelazo que tenía Bueno chufletillas He ido al decathlon Finalmente No he grabado nada Porque Jonathan se ha quedado en el coche La cámara se ha quedado en el coche La Peke va Bueno Se acaba de medio despertar Pero ahí seguimos Estaban fritas Y en vez de sacarla Pues me he quedado con ellas Aquí en el coche Y ahora vamos a entrar A hacernos La última ecografía En Hello Mamis A ver Qué nos dice sobre el peso Yo estoy un poquito angustiada Últimamente con el tema peso Sí, ya Del bebé No el mío Vamos a ver sobre todo El pesito Seguimos y tienes a nuevo ¿No, Maña? Vale No se me ha ayudado a decir nada Ya que quedan dos semanas Tres No queremos ahorita nada Ya la también Que has quedado adelantada Sí, seguro ¿Sí? Todo el mundo pensaba eso de mía Que en la zona de 45 No tiene por qué Aquí tengo la tampia Esta semana Como estamos aquí En un par nolduras Hemos pido solo apañando un poco En el acima Aquí tenemos el cebo Sí Sí Sí, porque aquí es la onda Noto yo en la gana Sí, porque aquí es la onda No tengo el pelo, ¿no? No tengo el pelo, ¿no? No tengo el pelo No tengo el pelo, ¿no? No tengo el pelo, ¿no? Dentro de lo que tiene Tiene la arteria umbilical única, ¿vale? O sea que no pasa nada Está bien Lo va a ser Hombre, ¿no? No, pero es que ya tampoco lo fue ¿Qué ya? Está normal ¿Vale? Tiene el abdomen Lo tiene como de 35 semanas Una semanita menos, ¿vale? Está de 36 más 5 Y va como de 35 más 3 Sí La semana 40, ¿vale? Que serían otros 300 gramos Dos militos, dos 900, tres milillos Eso es lo que peso un día Claro Mira, lo más importante no es Lo que peso, lo que es de pesar Sí, pero no es que vaya cogiendo peso Efectivamente, si pesaba un kilo ochocientos Hace dos semanas Que me extraña Porque no podía pesar esto Ahora mismo Que sería dos kilos trescientos Dos cuatrocientos Si pesaba un kilo ochocientos Hace dos semanas Un kilo ochocientos noventa y nueve ¿Verdad? Sí Ha dormido a partir de ese momento Delgado de red Delgado de red Delgado de izquierdo Delgado de izquierdo Has hecho todo lo que has podido hacer Se ha echado proteínas Sí, me dijeron que comiésemos proteínas Ha cogido cinco litrogramos En dos semanas O sea que Lo importante no es tanto No me imaginaba yo A lo mejor me sé eso Dos kilos doscientos O así Nada, no tiene Está borrado el grano y soy Está borrado el grano y soy Sí, me dijeron Chicas Bueno pues ya tenemos a una niña preparada para la nieve Mira ¿Vas a tirar algo a la nieve mía? ¿Hacemos una laugh? Hay que llevar una zanahoria ¿Sí? ¿Sí? Mira También va con una Con un ¿Cómo se llama? Un polar de estos No, no te lo quitamos Ay, ay, ay No sé lo que quitas Ve a por Martina Que Martina no quiere ¿Te quita las zapatillas? Sí, sí Hay que quitárselas Quita las zapatillas mamá Le he cogido Le he cogido unos guantes Sí ¿Pero eso es que le pone? ¡Uy! Pues nada Ya estamos preparados Bueno nosotros En realidad Llevaremos cualquier cosa Una chaquetita Yo solo tengo botas Y no sé dónde las tengo Un polar En el armario De la habitación Pues ya es donde tengo las botas Mira Cuchufletillas Aquí estoy haciendo La Maleta Para irnos estos tres días A las hierras Y bueno pues eso Que Mañana me quedarán cosas por meter Porque hay cosas que Acabo de meter en la lavadora Y Se tienen que secar y tal Pero bueno Llevo las botas Para la nieve Este es el buzo de mía Polares de estos Que hemos cogido Yen de calón Y bueno Ya lo veréis mejor Los guantes Llevo Esta braguita Para el cuello Este gorrito Aunque El buzo Te viene también Para el cuello Y el Y la cabeza Llevo leotardos también Llevo calcetines Tengo que meter pañales Que eso ya lo meteré mañana Y las toallitas Y tengo que La ropa que se está lavando Que voy a llevar pues eso De aquí Sudaderas Y cosas de abrigo Básicamente Y luego aquí Llevo lo de Martina Sudadera Camisetas interiores ¿La ropa interior No llevas? También Pantalones Legis Pijama Braga para el cuello Esta es la chaqueta Que esta Seguramente sea también La que lleve puesta Si no me ocupa Tanto en la mochila Que estaba Rebajada A 14 euros Y la verdad es que La he visto súper bien Hace A dejar medio preparada Las maletas Para mañana Porque muchas veces Lo que me pasa Con chufletillas Es que al final Lo dejo todo Para último momento Y se me olvida La mitad de las cosas Entonces Ahora mismo Dejo medio preparada Las cosas Y ya mañana Si me voy acordando Pues voy metiendo Más y más y más Pero bueno Tampoco me voy a volver loca Pues que es eso Mañana vamos a estar Por la noche Realmente Ceraremos Nos acostaremos El sábado Si que subiremos Al puerto De una vaca cerrada Que es a donde Está la nieve Y ya Y si Pues eso Hay nieve Y las abrigaré Bien con todo Lo que hemos comprado Y luego el domingo Estaremos también Pero seguramente No subiremos al puerto Si no estaremos Por el pueblo O iremos a otro pueblo Lo que sea Entonces bueno Pues ahí llevo ya También ropa de abrigo Bueno Bueno O chufletinas O chufletinas Cuchufletinas Cuchus Cuches Que ahí está el portátil Eso sí Creo que la morita Va a trabajar Y Jonito Se va a tumbar un rato Y se abre la cama corriendo Mañana dobla Mañana dobla Pero es su último día de trabajo Pero luego estoy de vacaciones Güey Os grabaremos Nuestro fin de semana En la nieve Madre mía Voy a ir con el coche En la nieve Ojo Ojo pestaña Lo único que no sé Si grabaré Partes de los tres días Y luego los meteré Todos en un blog Tengo esta mano cerrada ¿Me arregla la nariz? No Por dentro no Por el dedo recto Ya Vale Pues eso Que No sé si grabaré Que ángulo es más bueno Un blog cada día Los tres días Y los subiré en un mismo blog Wow Noticia Me estás diciendo Bueno Y cuchufletillas Lo más importante de todo Que hoy nos han dicho Que vamos bien de peso Esperemos que luego La semana que viene Que tengo Ginecóloga Con la seguridad social En el hospital Donde voy a dar a luz Nos diga también Que ha cogido de peso Y no hay tanta diferencia Yo creo que sí Que ha subido mucho el percentil Seguro que no lo va a decir Otro Un percentil de 21 No No creo que haya tanta diferencia De un sitio a otro No debería Ya A lo mejor Bueno Con que me digan Yo que sé Un 2,4 kilos Aún así estaría contenta Porque Ha subido Mucho de peso Sí, sí Y estoy haciendo Todo lo que me dice La ginecóloga Dijiendo Que repose las comidas Y que coma proteína Y vamos Así que Nada Os vamos a dejar Con esta buenísima noticia Que es El El engordamiento Del bebé Hasta que no vaya La seguridad social También es verdad Que no me voy a quedar Cien por cien Cien por cien tranquila Pero bueno A mí me ha dicho Que está Súper encajado Pero no Muy muy abajo No está muy abajo O sea que le quedaría Está encajado Pero no No se sabe No se sabe Lo importante es que Está bien ya puesto Está bien colocado Y nada Cochufletillas Estamos muy contentas Por esa parte La verdad Súper La verdad es que Ya nos vamos poniendo Un poquito nerviosos Porque ya Es como Da cagre Cuando Tamara dice Ay me duele Y digo Uf vamos al médico Vamos a Da un poquito de cagre Por Jonathan Iríamos a urgencias Cada vez que digo Ay Tengo una contracción Ay no sé Ahí tengo un pinchazo Y eso que significa A ver Refrescamelo Yo en realidad Lo que le digo Se diferencian una contracción Normal Por así decirlo De Braston Heat De estas de preparación Al parto A una contracción De parto Sabes O sea Eso luego se diferenciar Lo que pasa es que A lo mejor digo Ay Porque me molesta Pero bueno Pues temas A veces ya Cuando también Ando mucho rato Se me resiente mucho La zona de las caderas Y me canso Y ando como un patito Claro Pero bueno Es lo normal Pero estoy muy animada La verdad Sí que es verdad Que pues eso Que estamos ya Un poco nerviosos También por Ay cómo será El bebé Qué será Cómo se llamará Todo Si tendrá mis ojos Tendrá los tuyos Si tendrá tu Si se parecerá a Martina Si se parecerá a mía Si no se parecerá a nadie A lo mejor A lo mejor A lo mejor me parece a mi abuelo Increíble No sabemos el sexo del bebé Aunque mucha gente nos ponga Es que lo sabéis No lo estáis ocultando Claro Sabéis Pensad A ver De verdad Qué colores Qué colores neutros Existen Yo que sé Un verde Puede ser más de chico Una azul con nubecita Puede parecer un chico Pero no O sea Es Lo más neutro que encontramos Dentro de ciertos gustos No quiero comprarle 15 pijamas blancos Sabes Es que Hemos comprado muy poca ropa Hasta que no nazca No queremos comprar nada Pero de verdad O sea La gente Nosotros ya contábamos Cuando Decidimos Tomamos la decisión De que iba a haber gente Que no nos iba a creer Pero tampoco lo entiendo O sea Claro Pero no pasa nada O sea Yo soy libre de pensar Lo que quieran A ver Sí pero hay ciertos comentarios Que Llegan a rozar un poco Pero es absurdo O sea Es que no se sabe Y tal Porque Yo que sé Yo no quiero O sea Yo no quiero que nadie se sienta Que le estamos vacilando Que le estamos mintiendo O le estamos engañando Porque no es así Que sí Que bueno Que Yo de verdad Que contaba con esto Antes de comunicar Que no queríamos saber el sexo del bebé Pero si hay alguien Que se siente Que se siente Yo que sé Como que le estamos vacilando Pues Me invito a Que cambie de canal Que al final esto es libre Y Y ya está Porque realmente no lo sabemos Y la gente Y la gente que nos sigue desde el principio Sabría que no somos capaces de ello ¿Sabes? Claro Sería una chorrada Obviamente nos gustaría anunciar el sexo del bebé Y Hacer globitos como mía Hacer algo de una tarta Hacer cual ¿Sabes? Y hablamos de masculino por el hecho del feto O sea No, no, no Y porque el masculino Es el genérico que se utiliza siempre Sí, bueno Pero el feto, el bebé No, tú ves en el parque A muchos chicos y muchas chicas Y los quieres llamar Y que dices Chicos, vení O los niños Niños Y hay niños y niñas Pero usas el masculino Porque suele ser el genérico No sé el que se utiliza Así que No O sea, yo que sé Si alguien Piensa que Que lo sabemos Pues que Está equivocado Y si no quiere creerlo Pues que no lo crea No podemos hacer más Nos mandamos un besazo Nosotros Y los multiusos Sí Es que estaba limpiando Vale, o sea ¿Esto qué es? Esto es el sofá Esto es el multiusos ¿Y esto? Eso es el lejío O sea, que te suicidabas, hija Eso es lejío ¿Dónde vas, princesa? Ahora lo guardo Bueno Espero que os haya gustado El vlog de hoy Que por cierto Les he grabado Mi plan de parto Ah O sea, lo que he ido poniendo Y tal, más o menos De forma global Porque ya sabes Que eso son Tropecientos mil páginas Pues así Un poco lo más importante Que Jonathan A mí lo sabe Cómo es mi plan de parto Y lo que quiero Y lo que no quiero Claro Para que en esos momentos En los que Yo esté catatónica Así que bueno Pues eso Les mando Un besazo enorme Espero que os haya gustado El vlog de hoy Si es así Dale a me gusta Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.